Vamos a empezar a ingresar a la cueva de los murciélagos. Como un pequeño museo, ir haciendo diferentes exposiciones en el transcurso del año, concreto sobre la tierra de la Canto de Unidad Natural, miren acá los primeros murciélagos, aquí hay una colonia muy grande, un montón de murciélagos, no crecen más que ahí, no. Y estos comen frutas y amigas, chicos, entonces ninguno va a estar interesado en mordejas, en territorio, en el turismo. Estamos acá en el túnel. Si ustedes miran, los que están como de frente a ustedes, aquí hay tres delgaditos, esos tres delgados son murciélagos polinizadores y alimentan igual que el colibrí, el del néctar de las flores, tienen una lengua larga, y miren acá en esta otra esquina hay uno como más gordito. Ellos se asustan por el movimiento, pero miren que no se chocan, no pasa nada. Entonces, hay fruteros y polinizadores ahí juntos. Ellos vienen así porque eso les ayuda a conservar la temperatura, afianza lazos entre ellos y se protean. Los murciélagos están todos aparados, ellos se juntan todos para que así mismo puedan tener calorcito. Ellos están quedando hacia afuera, entonces cada noche los murciélagos están en la calle y buscan lugares donde viví. Entonces, así, encontraron el túnel, como aquí nadie los agrede de ninguna forma, no los molestamos mucho, aquí se quedan muy bien. La verdad está que está aquí chiquitito, se quedan todos los llenos, aquí ahí se le ve la bolita de abajo de los murciélagos. Entonces, está con la luz móvil donde se hizo el murciélagos y la bolita de pelo es como debajo del bracito. Mientras uno, digamos, no grite porque a ellos se quieren con el audio, no los van a sorrir. Por acá hay otra excavación. La idea de esta excavación es el límpano de las esculturas y los libros de la exposición. Miren a ellos, esto es el murciélago. ¿Y la unis? ¿Dónde está la luz al corazón? ¿En cuanto a otra? Venga mamá. Si, los que están abiertos escuteros se permanecen colgados. Si hayan muchos besos, hay unos que se supongan el cuartel. Para esconderlos se puede colgarnos. ¿Los también me cambian. ¿Pueden encontrar? ¿Está conmigo? Bueno, chicos, aquí hay las paredes para encontrar marcas en el techo, Son las paredes, las cuales son de las herramientas manuales. Aquí los utilizaron más de explosivos. Ellos tardaron tres años, viviendo en horarios oportunos. Puede ser de la noche a cuatro de la mañana. Y en el día se dedicaron a la construcción. Acá en este otro caso, para aprovechar la temperatura, podría ir a ir una cava para vinos. La idea es traer vinos y ubicar esta cava ya sea en este punto o al fondo. Como pueden observar, estamos visitando la cueva. Y conociendo los murciélagos que habitan en este lugar. Es una cueva realmente antigua. Bueno chicos, al final de la ventana, donde pueden mirar hacia afuera, tomar de fotos. Pero por favor, no separen directo en el borde, porque hay un vacío de 10 metros. Y el que se caiga, ya lo dejamos. Ya, se lo podemos quedar para copiar a los pescados y listo. Entonces, ¿de acá es donde salen las algas o qué? Usted, por favor, es donde clama la luz, es donde va saliendo, o sea, como toda la habitación. Buenas tardes, acá nos encontramos con la guía. ¿Usted nos podría decir cómo es que se llama realmente la cueva, por favor? Bueno, el nombre que se le va a dar es el túnel museo. Pero generalmente las personas lo conocen como la cueva, los murciélagos o el túnel de la cascada. ¿La podemos encontrar ubicada en Jardín Antioquia? Sí, en el sector de la Herrera o Chaco Corazón también. Llaman mucho este Chaco Corazón. ¿Cuánto es el tiempo, la antigüedad que tiene el túnel? El túnel está operando desde 2013. Se inició en 2008, tardaron tres años a construirlo y ya en el 2013 se inició a operar. Ok, muchas gracias muchachos, como escuchan. Señores de YouTube, para que vengan y conozcan esta hermosa cueva ubicada en Jardín Antioquia. Los más altos cuidados se golpean la cabeza en esta zona. La mamá está aquí, todas. La narancha, la narancha. Por acá. ¿Ese es naranja? Sí. Hermosas. Esa, grandísima. Cuidado con golpearse en la cabeza en los más altos. Bueno chicos, desde que entramos, hemos estado caminando por el borde de la montaña todo el tiempo. Aquí en este punto dejamos el borde y nos vamos a adentrar un poco más en ella. Desde aquí hasta el fondo del pescado, vamos a entrar a 115 metros máximo bajo tierra. Estas son las famosas ventanas que tiene el túnel. Seguimos conociendo parte del túnel. Y les voy a mostrar este otro grupo. Sigan mi luz, miren acá. Aquí estos son grises, pero este que está solito y este otro son más cafecitos. Un poco amarillitos. A estos se les llama musciélagos de hombros amarillos. Son una especie que también se alimentan de frutas y semillas. Están en vía de extinción. Vamos por acá. Aquí hay unos talones en el piso. Fíjense, por favor, vienen a pasar para que no se abran a las mismas. Bueno chicos, aquí continúan excavando hacia el fondo. La idea es adecuar también algo cultural o traerla acá. Hasta se ha pensado en un café aquí adentro. Miren los murciélagos para acá. Venga, y cuando ustedes hagan todo eso que los murciélagos vamos a ver, que los hagan. No, la idea es echar desde este punto hacia el fondo y que el resto del túnel sí que van a estar con murciélagos. Pero es así. Observen los murciélagos como se apagan. Claro, de allá no hubo un tema que es cuanta luz y de las piernas. Eso no les gusta cierta intensidad. Digamos, las luces de las linteras, de nosotros no les da importan. Pero hay otras luces y dependiendo el ruido. Acá hay una roca en el piso. Cuidado, se tropiezan. Vamos a caminar, chicos. Todo el tiempo por la izquierda. Cuidado. Los vargas, la familia los vargas también. Los duques. Por eso yo no le he visto. No me ha tocado una cosa de... Pues eso es ver a familia, ¿o está bien? Primos, hermanos, tíos. ¿Cómo se tienen en un marco? Bueno, y entonces cada murciélaguito tiene su mujer o ellos comparten lo que ellos tienen. Hola, Blanco. Tienen muchas otras informaciones. Es un monógrafo. Vea, aquí hay una roca en el piso. Cuidado, se unta que está ahí a la derecha. De estos murciélagos. Miren, estos son los que yo les digo que se pegan a cuatro patas. Tienen el pecho un poco blanco. Y son de un gris más al plata. Mira, estos son los fruteros. Miren este de acá donde muevo la luz. Este es frutero. Y estos de acá son los que conocemos como vampiros. Estos son los que muerden las vacas y les chupan sangre. Y cuando se asustan, pues abren la boca como un guante. No, no, pero por nuestro tamaño, como les digo, no se nos acercan. Nosotros somos el depredador mientras estamos activos y despiertos. Entonces, debajo de ellos cae el guano o el popó que llamamos para que no se me ensucien ahí. Bueno, o sea que si uno se queda dormido aquí, entonces es posible que... Habría alguna posibilidad de que te muerdas. Sí, porque ya estaría más fácil. Este es el popó de los murciélagos. Ellos quieren un anestésico y un anticoagulante en la salida. Y entonces no sienten cuando te muerdas. Quédate a la izquierda para que no te ensucien los de acá. Y ahí los de uno, chiquititos. Vean, aquí por ejemplo estos tres se ve la diferencia. Los dos grandes son los fruteros y el de gradito es el del negro. Y a veces es el mejor que el negro ahí es larga, unos cuatro o cinco. ¡No puedo decir! ¡Ay, señor! Y eso parece encantado. Por acá hay uno que tiene la nariz blanca. Se supone que todos estos murciélagos que ustedes ven ahí el montón, los que son los grises, todos tienen la nariz gris. Y aquí hay uno que tiene como al finito en la nariz y la nariz es rosa. ¡Ay, no! Y ellos siempre se ubican en el mismo grupo, en el mismo punto. Aquí no son familias. ¿Y se pega uno? ¿Uno uno se pega? Cada uno está pegado de una parte. Mira, el pueblo este. Mira, él está pegado de una parte y se está lascando. ¡Ay, no! Pero yo digo que cuando están en un toncito... No, simplemente hay que acuérdate si vamos así juntos y todas pegadas de acá. Pero bien juntitos. Cada uno pegado de su mano. De acá hay otros dos vampiros, ya los sacan la salida. Acá afuera, sobre el marco de la puerta, están las mismas estructuras de la ensalada. Bueno, ya salen. Bueno, ya salimos de ver los hermosos murciélagos en la cueva y vamos a disfrutar de un paisaje hermoso y una cascada. de los hermosos murciélagos en la cueva. Están los murciélagos en la cueva. ¡Saliaron todos los murciélagos! ¡Spetacular! ¡Spetacular! Aproximadamente estamos de jardín a dos horas, dos horas y veinte más o menos Para que lleguen y disfruten de este hermoso paisaje De esta hermosura túnel para que disfruten de ver esos murciélagos Y los vean cerquita todos aparados Realmente es espectacular ¿O qué dicen ustedes muchachos? ¡Oh, excelente, excelente, brutal, brutal!